que un grupo de senadores liberales ya le dio su apoyo al gobierno nacional para sacar adelante la reforma pensional cuyo articulado podría ser aprobado esta noche en el Senado de la República. Luego de un almuerzo que el presidente de la República Gustavo Petro y ofreció a la bancada de senadores del Partido Liberal se acordó con esta colectividad no aprobar la propuesta de archivo de la reforma pensional y por el contrario hacerle ajustes al texto para su aprobación. Nosotros mantenemos y logramos un acuerdo 2.3 del umbral, bajarlo de 3 a 2.3, por lo menos en el debate que estamos dando en el Senado, mantenemos que nos aumenten un poco más el subsidio que le da para el estrato 1, el estrato 2 en el apoyo que da el Estado de 15 a 20 para hombres y ellos mantienen que subirlo también de 15 a 25 para las mujeres y por supuesto la garantía de que no va a ser administrado por comprensión el Estado, sino que va a tener la garantía de protegerse el ahorro de los colombianos. Sin embargo, no todos los liberales apoyarán la reforma pensional del gobierno. Por ejemplo, el senador Juan Pablo Gallo ha sido uno de los más críticos del proyecto. El acuerdo de este lunes se da después de que el expresidente César Gaviria, jefe de la colectividad, pidió que se concertara un nuevo texto. Chica.